Un saludo, qué mejor manera que volver a Experium Market, Angelo, que con este pedazo de ambiente, esta casa del Summer Camp. Increíble donde nos has traído, ¿eh? ¿Qué tal, no? Es muy chulo esta casa. Es increíble, este pedazo de jardín. Este jardín te invita un poco como a soñar, ¿no? En el futuro, pensar. No es solamente las clases, el ambiente, es como lo que tú dices, ¿no? Que te invita a pensar, a soñar, que realmente es posible, ¿no? Algún día vivir en una casa de estas características. Y además porque ocurre algo... Bueno, primero que todo, Ricard, encantado de estar contigo, encantado de estar otra vez con nuestros seguidores en YouTube. Aquí compartiendo con mucha gente interesante, compartiendo experiencias. Pero yo creo que una de las ideas de venir aquí es que nos saque un poco de nuestra zona de confort, ¿no? Porque realmente cuando uno está en esos ambientes es cuando te das cuenta lo pobre que eres. Es que es verdad, o sea, yo hace... Viviendo en una buena casa, ¿no? Viviendo en un buen sitio o visitando lugares espectaculares. Claro, tú todos los días tienes una rutina donde tú repites lugares y tú crees que el mundo es así. Pero cuando tú sales de allí y te pones en otra posición, te das cuenta que hay otras formas de vivir la vida y existen otros estilos de vida. Y ese es el objetivo de venir a otro sitio. La verdad es que es hecho como con esa filosofía, ¿no? Que la gente cuando vuelva a casa va a decir, uff... Se dé cuenta del cambio, ¿no? El cambio, que se dé cuenta del cambio y en ese momento se pondrán seguramente muchos de ellos en marcha, ¿no? Todos, porque no todo el mundo está como en la situación o en la posición. Pero muchos de ellos se pondrán en marcha y no habrá excusas porque te vendrá a la mente estar aquí, si tienes hijos, estar con tus hijos aquí, disfrutar de poder caminar dentro de la casa. Muchos no podemos caminar dentro de la casa porque no hay espacio. Sí, sí, claro, aquí solamente se ve un trozo de jardín, ¿no? Pero hay una piscina aquí, hay una piscina allí. Pero claro, hay dos salones, estamos en el porche, el jardín, la cocina queda frente al jardín. Entonces es espectacular. Desayunar, lavar los platos, ¿no? Lo que decíamos, lavar los platos mirando a este jardín. Así hasta yo, ¿no? Hasta yo... Hasta cualquiera lavaplatos, porque la cocina da frente al jardín y claro, ¿no? O sea, esto te pone a soñar, te pone a pensar en, bueno, ¿cuánto vale esto? ¿Qué es lo que yo podría hacer para ganar lo que vale esto? Y en ese sentido, buscar alternativas para hacerlo. Que sea algo factible, ¿no? Que tenga coherencia con tu pasión o con lo que tú quieras hacer con tu vida. Sí, sí. Y bueno, Ángelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás viendo Summer Camp? Pues no, yo estoy encantado. Viene gente muy variada, ¿no? Viene gente de sitios muy lejanos. Estamos en Ibiza, en España. Hay gente que viene desde Monterrey, México. Gente que viene desde Virginia, en los Estados Unidos. Gente que viene desde Milán, la capital de la moda. Gente que viene desde muy lejos. Hace un gran esfuerzo para estar aquí. Y bueno, ponerse... Yo no diría que es lo que intentamos aprender cómo invertir, aprender cómo hacer negocios. Y cómo ponerse como... Cómo ponerse en una frecuencia de mentalidad empresarial. Pero yo creo que muchos de ellos vienen también es por... Hombre, por la curiosidad de interactuar con otras personas que están en ese camino, ¿no? Esto es algo que me ha sorprendido, ¿no? Del Summer Camp. O sea, a nivel de explicación, espectacular como siempre. Pero además, ¿no? Es espectacular por las relaciones, ¿no? Que puedes hacer. Sin ir más lejos con el chico de Italia. Pues estábamos... Está por aquí, está por aquí, ¿eh? Es un poco presumido, pero... Es un poco presumido, pero estamos trazando varios. Intentamos. Intentamos. Tratar de sacarle cosas. Y tratar de dejar esta... Exactamente. Yo creo que están saliendo proyectos que pueden dar cosas chulas, ¿no? Esto es lo que yo denominaría como... Esto sería un mastermind. También porque, claro, tú... Es que esto es caro. O sea, nosotros estamos aquí, pero hemos pagado un costo alto para estar aquí. Entonces, alguien que esté jugando... Yo digo que están los que hacen negocios y los que juegan a hacer negocios. Yo creo que los que están aquí no están jugando. No, no. Vamos a cuchillo, ¿no? Porque están haciendo un esfuerzo... Porque están haciendo un esfuerzo monetario, Un esfuerzo de tiempo, sacrificando familias, Sacrificando espacio de sus vacaciones de trabajo. Y están aquí y están como en esa predisposición. Entonces, como estamos en ese... Creería yo que estamos como en ese nivel de frecuencia, Nos comprendemos en muchos aspectos... Es mucho más fácil, ¿no? Que en un momento dado puedan salir, pues... Cosas. 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 Incluso lo que yo siempre digo, En medio de cervezas, de vino... Es eso, es eso. Van resultando cosas porque... Primero está la empatía personal. Y después de que hemos hecho empatía personal, La gente va soltando. Y uno también va soltando. Y vamos encontrando como puntos en común. Y al final encuentran... Encuentran formas de... Como de ayudarse, o de explicarse, o de... Sin ir más lejos. Ayer establecimos las bases, ¿no? De algo que pensamos que puede ser muy potente en la playa. Exacto. En la playa, en la arena. Es que... En la arena hablando, es increíble. Buscar ese ambiente, pero si estuvieras en la playa con los amigos de toda la vida, tal vez no. No, sería... Tal vez no. Es otro ambiente, ¿no? Sería más bien... Esto también es el summer camp, quizás, ¿no? No solamente lo que son las clases o lo que es el curso, ¿no? Es lo que se genera, lo que se genera. Se propicia que pasen cosas. Claro. Se propicia que pasen cosas. Y, bueno, si hay alguna persona que tiene un mayor nivel de conocimiento acerca de algo que uno quiere, claro, es que lo tienes ahí cinco días para sacarle jugo, para esclavizarlo si quieres, para que... O sea, lo tienes allí y él también te tiene a ti para que... Sí, es esto, ¿no? La gente también viene como con la mente abierta, ¿no? Dispuesta a ayudar y a colaborar lo máximo posible. Bueno, es increíble, la verdad, feliz. Las cinco días se han pasado rápido. Han pasado rápido. Comenzamos el domingo, que fue libre, y ya comenzamos el lunes y ya hoy estamos a jueves, ¿no? Eso es que estamos bien, ¿eh? Porque cuando las cosas pasan rápido, ¿no? Es que... Se pasa un poco rápido, sí, sí, señor. La verdad es que a nivel personal me ha sorprendido y me ha sorprendido mucho ir a la casa, ¿no? Al entrar solamente ver ese pasillo ese. El portón. El portón. Las montas y el coche tiene que hacer un recorrido un pelín largo para... Yo pensaba, yo creo que Ángel nos ha traído aquí a todo menos a estudiar, menos a hacer el curso, pero no, no. Pero que hemos estudiado. Hemos estudiado mucho, de cada día, de nueve a dos de la mañana, muy bien. Sino que claro, el objetivo principal es estudiar, pero al final de cuentas es estudiar, todos todos podemos estudiar en la casa o en la oficina, pero el objetivo principal es que la gente encuentre como esa emoción donde diga, yo quiero vivir así, que fue lo que a mí me pasó alguna vez. Yo quiero vivir así, o sea, ¿por qué no? Yo quiero vivir así, o sea, esta casa tiene que ser mía, yo tengo que vivir así. Pero no es una cuestión material, sino que yo recuerdo una vez un amigo mío que es muy rico, él me decía, mira, yo cada vez que llego a mi casa es como llegar de vacaciones, llegar a vacaciones. Porque mi casa es como un Disneylandia, es gigante, jardines gigantes, los hijos tienen donde jugar, hay piscina, yo me puedo alejar, yo me puedo acercar, hay de todo. Entonces, siempre que llego del trabajo es como llegar a Disneylandia, porque es una casa de vacaciones, pero es donde ellos viven siempre, y es así. Entonces, uno, claro, cuando te encuentras en esas situaciones o con este tipo de comentarios, uno dice, bueno, pero yo también puedo, o sea, ¿por qué no? Porque yo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que lograr? ¿Cuál es la actividad económica que me lo puede permitir? ¿O cuáles son las habilidades que tengo que desarrollar? ¿Con quién me tengo que juntar? Entonces, cuando tú ves esto, generas una emoción, y a partir de allí empiezas a generar unos interrogantes, que es lo que uno llamaría como encontrar, hacer las preguntas correctas, y esas preguntas te las haces frente al espejo, y a partir de allí es muy difícil que tú pases demasiado tiempo acostado en el sofá o durmiendo, haciendo el pago, o haciendo cosas que seguramente te restan productividad o capacidad para lograr cosas, objetivos más importantes. Y esta sería la parte material, ¿no?, que es totalmente cierta, pero a nivel educativo yo lo veo un poco como una clase de universidad, ¿no? Esas clases de universidad que entras y hay 300 personas, que es muy difícil aprender, es muy difícil ir con el profesor y preguntarle algo, porque hay 300 personas más que quieren hacer lo mismo, pues aquí es como al contrario, ¿no? Es tan exclusivo, ¿no?, que somos pocos. Además, si tú ves la universidad, la universidad es un cubículo cuadrado, gris, un pelín oscuro, y si tú ves, las oficinas son así. Las universidades son más como para amoldarse, a meterse en la cadena productiva, ¿no? Esto es más como para entender claramente cómo vive el 1% de la población. O sea, estamos en una casa de 3, 4 millones de euros, muy poca gente, muy pocos, han tenido la posibilidad de estar así, desenfadadamente, subir los pies, meterse por allí, lo que sea, en una casa de este estilo. Entonces, claro, aprender en este sitio es muy diferente que hacerlo en una universidad donde te metes en otra filosofía, en otra... La exclusividad en el sentido de decir, pues, Ángelo, esta tarde, pues, estamos aquí, te hago las preguntas, ¿no? Te cojo un rato y te robo un rato de tu tiempo, pues, esto es muy difícil, ¿no?, de hacerlo. O hacer las preguntas en una playa como la de ayer. También. En playa, playa salada en Eriza, que es muy chula. O playa, ¿qué? Playa Conta. Playa Conta, playa salada, playa... Sí, ya no me acuerdo. La cara, la cara. La cara salada, cara. La verdad es que me sorprendió muchísimo también, ¿no?, porque son unos paisajes increíbles lo que es Ibiza en sí, o sea, muy... Había estado en Mallorca, había estado en Menorca, pero Ibiza no, y la verdad es que... Muy chula. Sí, pensaba que era como más turístico, pero uno se da cuenta de que es muy turístico, pero las playas siguen siendo... Sí, fenomenales. Siguen siendo fenomenales, increíble. Eso tiene que ver también con un tema de riqueza, ¿no?, o sea, y no únicamente como riqueza material, sino también, yo digo que riqueza existencial, o sea, no se refiere tanto como al dinero, es decir, cuando estábamos en la playa de ayer, tú ves que los yates se acercan y ahí se baja gente en un bote y llega al restaurante o se sienta en la playa y como que ellos van en ese yate de cala en cala visitando sitios que nadie más puede visitar porque solamente se puede llegar en helicóptero nadando o en yate, pero lo más fácil es llegar en yate porque en helicóptero o nadando es complicado, pero es un tema de riqueza, es decir, hombre, hay gente que de entrada cuando tú mencionas el tema dinero, riqueza, abundancia, prosperidad, lo descarta, porque primero es un tema tabú, segundo, ellos creen definitivamente que eso no es un tema para ellos, eso no va con ellos, ellos creen que nadie en su familia lo ha logrado y que por lo tanto es muy improbable que ellos lo puedan llegar a lograr, es un tema totalmente descartado y esas palabras se vuelven como palabras clave que ellos buscan no utilizar y las buscan no utilizar para no, yo lo llamaría para no, para no incomodarse, para poderse relajar un poco más y bueno, ya que no lo podemos lograr pues, hombre, disfrutemos y eso no se trata de uno ser inconformista en el sentido de, hombre, despreciar o no valorar lo que se tiene. Se trata quizás de ser agradecido con lo que tenemos porque hay que ser agradecido, pero querer buscar más, salir de esta zona de confort que nos mantiene aquí. Ir por más, ir por más, ir por más porque al final de cuentas tenemos un cerebro de, con 10.000 años de evolución, es decir, con la inteligencia que nosotros tenemos ahora, hace 100 años era imposible lograr ciertas cosas porque no había el internet, no existía el apalancamiento, no teníamos como los ejemplos de otras personas que viniendo de situaciones difíciles hubieran podido lograr, entonces hace 100 años la gente se moría de hambre o la gente se moría de gastroenteritis porque no había agua potable, es decir, nosotros ya vivimos mejor que hace 100 años, pero hace 100 años no existían las herramientas para que cualquier ser humano pudiese desarrollar su verdadero potencial para hacer negocios, para invertir, para prosperar, para darle un futuro a la familia, para conocer el mundo, para viajar, para volverse mucho más cosmopolita y conocer gente interesante. Antes era, tú donde nacías te encasillabas porque era mucho más difícil, no había esa capacidad de moverse socialmente. Sí, sí, ahora casi que es lo contrario, lo difícil es quedarte en el sitio donde... Fíjate que yo diría que prosperar es fácil. Prosperar es fácil. Porque para prosperar, las cosas que hay que hacer para prosperar son fáciles, pero lo que es fácil de hacer... Tenemos las herramientas para prosperar, pero lo que es difícil es querer hacerlo, ¿no? Lo que podríamos decir así. Lo que es fácil de hacer, es fácil de no hacer. Es decir, tomar la... o sea, pararse del sofá y dejar de ver televisión es fácil. Un ejemplo es este vídeo, por ejemplo, ahora mismo son las 8 de la mañana, ¿no? Nos hemos despertado un poquito antes para poder grabar este vídeo. Para poderlo hacer. Si tú no estás dispuesto a hacer este esfuerzo extra, ¿no? Es un esfuerzo. Son pequeñas cosas que uno hace en el día a día y que son fáciles de hacer, pero también son fáciles de no hacer. Y como son fáciles de no hacer, el 90% de la gente decide no hacerlas. O sea, es fácil dejar de ver televisión el domingo todo el día. Eso es fácil, pero como es fácil de hacer, también es fácil de hacer. Y la mayoría de la gente eso es lo que decide. Es, no, no lo hagamos, no lo necesitamos, estamos cómodos, la cama está calientita, están dando mi serie favorita en Netflix, mañana hay que trabajar, más bien desconectemos hoy, olvidémonos de los problemas, cobijémonos las neuronas. Y igual yo estoy trabajando y antes agradezcamos que tenemos trabajo. Entonces la gente se mete como en esa situación, en ese modo de cobijémonos las neuronas y no hagamos lo que haya que hacer, incluso sabiendo que lo tienen que hacer para salir, porque probablemente no viven como se merecen. Y no lo diría tanto por ellos, sino por sus familias. Porque mucha gente que es conformista, se les enferma a los padres, no tienen con qué llevarlo al médico o no tienen con qué comprarle las medicinas. Se enferman ellos y los echan del trabajo y quedan en la inmunda porque no tienen ahorros, no tienen activos, no tienen nada, quedan en la cochina calle. Y, o los hijos, puede ser que o no tengan para hacer las tres comidas diarias, o no tengan para comprarse la ropa que ellos quisieran tener para verse bonitos, o tienen que estudiar en el peor colegio de la ciudad enfrentándose a situaciones muy difíciles porque los padres no ganan lo que verdaderamente podrían ganarse o no viven como verdaderamente podrían. Pero eso es porque la gente, las cosas que son fáciles de hacer para prosperar, decide que como son fáciles de hacer, están bien fáciles de no hacer y no las hacen. Y ese es el tema para no lograr lo que uno podría lograr. Una cuestión de calidad de vida en todos los sentidos, ¿no? Exacto, la primera mental. Sí, sí, sí. Que tú confíes en eso que se puede hacer, confíes en que se puede desarrollar habilidades y que confíes que la acumulación de todo lo que tú haces a lo largo de tu vida te puede llegar a lograr, te puede llevar a lograr cosas como estas. Yo estoy aterrado porque Experium comenzó en una habitación, en un despacho de mi casa, muy cutre, o sea, era muy, un ordenador y yo allí... Teléfono, ¿no? Y ahora Experium paga esto, sino que claro, visto en retrospectiva es fácil, pero en ese momento yo no lo hubiera pensado que Experium fuera capaz de como de materializar este tipo de situaciones y uno dice, increíble, o sea, las cosas se pueden hacer, pero es solamente el resultado de una acumulación de pequeños pasos que se hacen todos los días, que son fáciles de hacer, pero que también hubiesen sido fáciles de no hacer y eso es todo. Bueno, Angelo, el Summer Camp 2018 está siendo espectacular, pero para el 2019, ¿qué? ¿Lo tenemos ya abierto? Ya lo tenemos... Está abierto, ya las inscripciones están abiertas, de hecho dos personas ya han reservado. ¿Ya hay dos? Dos personas reservadas, porque en ese momento hay una promoción que se llama promoción de mitad de año, con la que la gente puede reservar ahora con un 50% de descuento y acceden gratis a la Membresía Gold, que la Membresía Gold es recibir durante un año educación financiera, ideas, acompañamiento, mentoría. Entonces, claro, el Summer Camp 2019 es en mayo de 2019, es dentro de un año, pero haciéndolo ahora, o sea, reservando ahora tienes un 50% de descuento y este año lo utilizas para disfrutar la Membresía Gold, que es una preparación espectacular para el Summer Camp. Y recordemos que la Membresía Gold incluye gratis todos los seminarios, entonces, aparte de la mentoría y el entrenamiento... Es como el pack definitivo, ¿no? El pack completo. Es el pack más completo y, bueno, estamos muy emocionados porque ya hay dos personas y creemos que este cupo de 14 personas para el próximo se va a llenar rápido. Sí, sí. Bueno, y es algo que realmente recomiendo, ¿no? Me ha sorprendido, te soy sincero, me ha sorprendido para muy bien, ¿no? Porque uno lleva ya, tú sabes que yo llevo ya mucho tiempo con todo el tema del trading, con todo el tema de las inversiones y siempre, ¿no? Siempre uno cree, pues no sabe si se van a tocar los mismos temas, si uno va a aprender cosas nuevas, pero primeramente que se están aprendiendo cosas nuevas y segunda, pues lo que decíamos al principio de todo el tema de las relaciones, ¿no? Con los demás emprendedores, con los demás inversores. Y hay algo que es que tú has visto el recorrido de Experium, ¿no? Desde el principio, yo estoy... No, incluso antes... Yo creo que conozco Experium desde prácticamente casi, casi sus inicios. ¿De cuántos seguidores recuerdas tú que había al principio? Yo creo que había como... como 7.000. 7.000 seguidores. Y ahora hay 114.000. Incluso menos, incluso menos. Yo recuerdo que la primera vez que nos conocimos, yo era muy pequeño. Parece con la barba y tal que soy mayor, ¿no? Pero realmente soy muy joven. Aquí hay uno detrás de la cámara que es mayor que yo, pero parece más joven y siempre... Es el viejo de aquí. Es el viejo de aquí, pero... Y yo creo que la primera vez que nos conocimos fue ahí en Cambrils, que tú hiciste un seminario, ¿no? El seminario de Libertad Financiera, que también está como curso. La membresía de Golf, sí. Exactamente. Pero lo que es Experium, yo creo que tenía como 6.000, 7.000 seguidores. Y la verdad es que el recorrido ha sido espectacular. Sí, sí. Es bonito ver cómo algo crece, ¿no? Es muy bonito. Porque al final tú lo ves y tú dices, bueno, pero yo también lo puedo hacer. No, tú... Te sirve de inspiración, porque tú sabes que yo también estoy con todo el tema... O sea, estamos más o menos, ¿no? En tema de lecturas millonarias, tanto en YouTube como en Instagram, como mi canal de YouTube personal. Entonces, es como que coge esto como de motivación, ¿no? Ves si Angelo partiendo de cero pudo... Está donde está Experium y dónde va a estar, ¿no? Entonces, es algo... Es muy motivador. Sí, sí, genial. Muy motivador. Y también las historias que vemos en el Summer Camp, ¿no? Por ejemplo, el chico italiano del que hablábamos, pues también ha tenido un recorrido espectacular en YouTube. Y es algo... Lo mismo. Muy motivador. Sí. Es mejor no hablar mucho de él, porque... Igual él ya... Él ya está en otro... Él ya está en otro nivel, ¿no? Sí, entonces... Es como que ya... Es que... Es que dentro de hoy un poco va a ser muy difícil saludarlo. Va a ser muy difícil saludarlo. O que nos dé una cita. A mí me cuesta pedirle favores. Bueno, muy pronto lo conocerán. Y bueno, ¿no, Ricard? Muchas gracias. Ha sido espectacular esta reunión aquí contigo. Ya sabes. Para siempre que quieras. Disponible para tus seguidores. Para el canal de Experium Markets. Y aportar el máximo valor posible, ¿no? Como siempre intentamos. Como siempre, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Pues nada, nos despedimos. Claro que sí. Desde Ibiza, desde esta espectacular casa. Desde el Sumerkan 2018-Ibiza. Desde el Sumerkan 2018-Ibiza. Un saludo y hasta la próxima. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!